Según un informe del Banco Central de Nicaragua, la deuda externa pública ha incrementado y se sitúa en 6.600 millones de dólares, algo que presiona un poco las finanzas estatales, explica el economista José Vélez. La deuda externa te dice en qué problema estás metido. Tienes que pagar 24 millones de dólares mensuales a los bancos a los que le debes, que son multilaterales. Es decir, los plazos son largos, pero hay que pagar mensualmente. Entonces sí, es una situación complicada porque las recaudaciones que es con lo que paga el gobierno, estas deudas, no creo que vayan a mejorarse, ¿verdad? La situación del país está en un colapso económico y las deudas no duermen y los intereses no duermen. Y sí, yo creo que es un problema serio, que depende de que no tenemos capacidad para estar pagando. Hasta el momento se han logrado pagar. Pero ya hay una calificadora, son unas empresas que te dicen cuál es la situación de Nicaragua y una calificadora que se llama Fitch, dice que califica a Nicaragua con el B- en negativo, que más o menos es el mismo valor, la misma valoración que tienen países como Irak, por ejemplo. Es decir, tan mal no ven. Por las sanciones que tiene Nicaragua, por los bloqueos que tiene Nicaragua, no ha subido más. Es decir, recordemos que cuando explotó la crisis del COVID-19, a todos los países de América Latina se les entregaron volúmenes incalculables de plata. Nicaragua estuvo excluido de esos paquetes de ayuda. Digamos que no hay mal que por bien no vengan porque la deuda nuestra sería aún mayor, porque esos eran préstamos en gran medida del Fondo Monetario del Banco Mundial y hubiera podido ser peor la situación. Indica que es necesario que se busquen alternativas de crecimiento económico para evitar la dependencia de ayudas y préstamos internacionales. Es como paradójico, pero sí se necesita una inyección de capital fresco para poder impulsar el desarrollo del país. Y eso depende de resolver un montón de problemas que tiene el país, como de orden político, con las sanciones impuestas, sobre todo el Nicaragua. Y sí es necesario, porque el gasto público, la inversión pública, está bastante afectada por esas sanciones. Entonces, si no hay inversión, no hay recuperación. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.